bienvenidos a otro vídeo más aquí la vida entre países esta tarde estamos aquí en el patio de la casa como pueden notar ahí tenemos una olla y queremos que hierva el agua para que para poder destazar o quitarle las plumas a unos patos queremos hacer los tamales como les he dicho me gustan mucho los tamales de pato por eso estoy criando acá como ya crecieron pues entonces vamos a matar algunos y vamos a dar a otros para que puedan seguir la crianza para que haya siempre patos vamos a mostrarles el proceso como desplumar unos patos no lo hemos hecho seguido pero vamos a tratar de quitarle las plumas a ver cómo nos va aquí estamos ya desplumando el pato son duros entonces hay que ponerlo a echarle el agua y luego ya cuando porque se enfría luego como pueden ver ahí están las plumas y hay que meterlo otra vez al agua a la olla como les mostré para que suelte las plumas y así va uno el proceso no es algo que rápido el que no lo ha hecho pero estamos viendo este vídeo que lleva un proceso le voy a poner otra vez allá al agua meterlo y traerlo otra vez y quitarle más plumas los patos tienen muchas plumas tienen más plumas que los pollos pero si salió bastante ahorita lo voy a meterlo más para que sea más fácil porque si sale pero si uno le echa a la olla otra vez hirviendo ahí caliente entonces aquí está la olla ya el agua caliente lo venimos lo metemos ahí hay que tener cuidado porque está caliente el agua ahí que entre todas las plumas ya que esté unos 30 segundos ya se lleva otra vez donde uno lo va a pelar y sigue quitando plumas ahorita lo van a dejar para quitarle más plumas Ana, Eugenia que viene y quiere tamales de pato pues le dije ok está bien pero que me ayude a quitarle las plumas y aquí la tengo quitando las plumas al pato me tocó trabajar por la comida lo bueno que tengo es la experiencia porque yo para pelarlos está bien pero ya para destasarlo ya no sé entonces voy a dejar a ella que lo restase a ver que tal si sabe estasar un pato y aquí estamos pues aprendiendo tengo tiempo de no hacer esto pero se presentó la oportunidad así que quiero quiero aprovechar esta oportunidad para hacer eso mira muchas plumas entonces como les digo el proceso sigue cuando uno siente que ya no salen las plumas está duro vamos otra vez a la olla ya como pueden verlo ahí ya les mostré dónde está la olla y qué hacer y así seguimos el proceso y si hay otro proceso mejor pueden dejar sus comentarios y decernos pues acá como ven ya el pato ya lo pusimos al fuego para ahora quitarle lo que es las plumas las más pequeñas y ahorita estamos como lavándolo se puede decir y después le vamos a echar agua y si está funcionando porque ya está quedando más liso y así vamos a hacer con los dos patos entonces pues voy a aprender un poco de mi hermana que ella me va a enseñar cómo destazar un pato bueno no soy la experta pero vamos aquí a ver hacerle la luchita dale vamos a verte cómo hacer la luchita tú y ya mi hermana ya hizo uno así que con lo que mi hermana hizo y con lo que me recuerdo de mi mamá como ella lo hacía así que vamos a ver lo primero que ellas hacen es cortarle lo que es las alas Silvia ya está bien el gonce porque si no sabe uno no le haya y es difícil para si tiene que ser en el mero gonce que ahora ya no lo encuentro ves por andarme apremiando estás diciendo que si la encontraste pero que si mira que rapido lo encontraste pero el otro si pero ahí la llevas ahí está ya lo encontré ahí está eh el mero gonce ahora vamos a cortar también lo que son las patas pero también como mencionó abelino tiene que ser en el gonce para que todo sea más fácil va porque si no le pega bien al gonce pues batalla más y también así se ve facilito porque ya le hallaste si si y ahora lo que saca el buche hay que cortarle ahí entonces si vamos a vamos a hacer una abertura y después si tienen fuerza a darle a echar los músculos ahí ah ajá solo que este es un este está duro ok entonces esa es la forma que tú sabes va de ahí primero primero la sala y luego ahí si y me imagino que cada persona tiene su forma o sea esta es una de las formas me imagino que hay varias formas de poder hacer ajá entonces si alguien sabe de otra forma va que dejen los comentarios ajá y así uno aprende y ahí tener la chita también para ser más fácil para cortarle porque es duro ah está duro ah ok pero acá acá le hacemos todo con la hacha y el cuchillo ahí ajá y si está gordo el pato está bien gordo pato pato no sabemos le vamos a quitar lo que es toda la gordura porque está muy muy gordo y ahí están los demás patos también más están ahí los estamos grabando los demás que quedaron ahí y ahí es bonito estar en el campo porque uno puede tener sus propios patos y cuando quiere uno pero puede cocinar matarlo y hacerlo como uno quiera aunque vamos a seguir en el proceso Ahora las piernas, vamos a hacer las piernas, es casi lo mismo, también tiene una coyuntura o algo ahí para saber dónde, la pierna y la contrapierna, ahí está, ahí hay que buscarle el otro guancecito para sacar la pierna, la pierna, dividirlos, como vamos a hacer tamales, no tiene que ser muy grandes los pedazos, entonces por eso estamos intentando de una vez hacer los pedazos normales, que se llaman más que carne, pero con sabor salen buenos, tamales de estilo guatemalteco porque son más grandes que en otros países como en México, son pequeñitos pero en estilo guatemala son grandes los tamales, entonces le echamos más masa que carne, entonces ahí está el proceso y después les vamos a mostrar cómo dejar el pato empedazado, pues así fue como quedó, ya terminamos de destazar, al final todos nos ayudamos para destazarlas, pueden ver esta gran ala, ya mañana va a estar en un tamal, pues este fue todo lo que vamos a hacer esta noche, ahora ya vamos a ir a descansar y pues mañana hacer los tamalitos, entonces vamos a disfrutar los tamales, ya los hicieron y vamos a probarlos, vamos a comenzar con la masa, a ver el sabor que tiene, porque es como les dije, los tamales de Guatemala son grandes, entonces es importante, de la masa, el recado, que tenga buen sabor, tan bueno, el sabor y como tienen el chile, este pimienta, chile dulce, le da buen sabor y le echan pasas también, entonces a mí me gustan mucho los tamales así, que lleven patas, hígado, molleja, entonces este es un especial, entonces por eso lo voy a comer el primero, ya después voy a comer los de carne, pero vamos a probar el hígado, todo está bueno, entonces como pueden notar como se hacen acá los tamales, con hoja, un pedazo de hoja, de plátano y aluminio, pero si le dan buen sabor a la masa y el recado, sale bueno, está bueno los tamales, entonces estamos demostrándoles que como ya hicieron los patos acá en los tamales, y a nosotros nos gustan mucho los patos en tamales, entonces por eso los estoy criando para ese propósito, para hacerlos en tamales, entonces espero que les guste este video y nos vemos hasta el próximo y también gracias por suscribirse y por terminar los videos, nos vemos, se cuida.